Gracias Olenka y seguimos con los temas de salud y vamos a conversar ahora del pie diabético. El pie diabético y la disciplina que debe tener los pacientes, justo debido al caso de Víctor Yaipen, que fue amputado de las dos piernas debido a su diabetes. Vamos a estar conversando con la especialista, la doctora Judith Quispe, es especialista en medicina interna. Antes de poder conversar con la doctora que ya está aquí con nosotros en el estudio, vamos a conocer más sobre el pie diabético en el siguiente informe realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Escuchemos. El pie diabético es una complicación tardía y frecuente de la diabetes mellitus. Se caracteriza por la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie o alguna zona de este. En su mayoría, asociado a un inadecuado control de los niveles de glucosa o a un cuadro de neuropatía, adormecimiento o falta de sensibilidad de pies. Estas lesiones pueden ser originadas por traumatismos o pueden aparecer espontáneamente. La evolución de estas lesiones hacia la curación o al empeoramiento de las mismas depende de la presencia o no de infecciones y del grado de compromiso del flujo arterial que habitualmente estos pacientes presentan. Un tratamiento no oportuno de estas complicaciones se acompañan de una elevada morbilidad y mortalidad. En el caso de Víctor J. Pen, líder de la orquesta Candela, vive todo un drama tras perder sus dos piernas debido a complicaciones con la diabetes que padece. El artista contó que la falta de atención en los hospitales por la pandemia hizo que su diagnóstico se agrapara, lo que inició siendo una herida en el dedo terminó con la pérdida de ambas extremidades. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. 01771-2961, le damos la bienvenida a la especialista, la doctora en medicina interna, Judith Quispe. ¿Cómo está, doctora? Un placer tenerla aquí. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder estar con ustedes. Doctora, vamos a conversar sobre el pie diabético. Realmente las personas tienen que ser muy disciplinadas. No hemos visto estos días la noticia de Víctor J. Pen. ¿Y cómo un pie diabético puede llevar a la pérdida de ambas piernas? Claro, creo que el término de disciplina va asociado a lo que es la educación. Exacto. Que el paciente debe tener conocimientos básicos, ¿no? La prevención. Y si el paciente no lo tiene, pues puede ir a una amputación mayor, que es la amputación o la pérdida de la extremidad por encima o por debajo de la rodilla. Es importante que el paciente tenga conocimientos básicos. Por ejemplo, no debe caminar descalzo. Ok. Jamás. ¿Por qué? Porque puede estar disminuida la sensibilidad de los pies. Entonces, ello implica que puede estar sobre áreas muy calientes, como pueden ser estas piedras o de repente temperaturas muy calientes, como el agua, ¿no? O exponerse a fuentes de calor y no... No sentirla. Así es. Lo otro debe ser usar medias blancas, sin elástico, ¿no? ¿Y por qué blancas? ¿Algo en particular? Claro, porque como el paciente tiene disminución de la sensibilidad, al momento de que puede ver los cambios de coloración como secreción purulenta en la media blanca. Ah, ok. Por eso, ¿no? Sin elástico, el corte de las uñas debe ser recto. El paciente debe de revisarse los pies todos los días. Si tiene un familiar, enhorabuena, porque muchos de los pacientes tienen alteraciones de la visión y ya no pueden ver adecuadamente, ¿no? Es muy importante que el paciente acuda a su médico para evaluación. Así no tenga ningún tipo de lesión cada tres meses, no se exponga a fuentes de calor. Hay algunos pacientes que se echan alcohol, yodo y un montón de implantes, incluso de plantitas, que se pueden colocar sobre las lesiones pensando que eso les va... Que va a aliviar. Así es. Entonces, es importante que el paciente tenga el conocimiento del ABC para que podamos prevenir. Entiendo. O sea, una lesión, digamos, chiquitita puede seguir creciendo y agravar el caso. Claro que sí. El paciente tiene la disminución de la sensibilidad y el compromiso de la circulación por debajo de la rodilla. Entonces, este binomio es fatal. Entonces, el paciente se puede exponer a una infección y los antibióticos no van a llegar adecuadamente porque la circulación está disminuida. Entonces, el paciente que tiene conocimiento con diabetes, controlando adecuadamente su glucosa y saber él que puede llegar cualquier lesión que tenga en el pie, puede llegar a una infección. ¿Por qué? Uno, por la disminución de la sensibilidad. Otro, por el tema de la circulación por debajo de la rodilla. Hay un componente inmunológico, ¿no? El paciente con diabetes tiene disminución de lo que es sus leucocitos, que son los glóbulos blancos, la forma de defensa. Entonces, es todo un cóctel, un caldo de cultivo para que la infección prolifere rápidamente y llegue a una amputación. Perfecto. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Definitivamente. ¿Y por qué? O sea, digamos, ¿qué es lo que lleva a que se tenga que amputar la pierna? O sea, ¿cómo puede llegar hasta esa altura, no? Puede ser uno por la falta de cuidado adecuado del paciente. Es decir, cuando el paciente ve primero un callo, lo minimiza y cree que el callo no es ningún tipo de lesión. Y cuando llega y dice, simplemente tengo un dedito, no es un dedito. De repente, ya toda la infección que va por planos profundos, ¿no? Ya va llegando no solamente al dedo, sino también comprometiendo la parte de la región dorsal, del talón, del pie, ¿no? Por las tres características que le acabo de explicar. Ello va por la falta de conocimiento del paciente, de no saber que no es solamente un dedo, ¿no? Uno, que cuando tiene una lesión inicial, que es un callo, debe acudir inmediatamente a su médico. Y lo otro, de repente, que fue a un centro de salud o colegas médicos, o sea, que también, o el centro de atención, donde no tenían el conocimiento adecuado para poder evaluar adecuadamente el paciente y reyeccionarlo, ¿no? Y también, doctora, a veces está muy de moda hacerse la podología en algunos centros tipo estéticos, ¿no? No con podólogos realmente profesionales, sino más que vean el tema tipo una pedicura, algo más estético, que puedan acudir y no le hagan un buen manejo, ¿no? Y agrave más la situación. Claro, es importante acudir con el profesional competente, con el profesional que tenga el conocimiento, ¿no? Existen muchos lugares donde yo he visto, ¿no? Te tratamos, te curamos, se pide diabético, pero el profesional tiene competencia, o sea, se ha capacitado en ello. Quien le habla, se ha capacitado en la Universidad de Arizona, ¿no? En el tema de pide diabético e igualmente en mi hospital base, ¿no? Donde yo me he formado como residente. Entonces, es importante que los profesionales de salud seamos coherentes con nuestros conocimientos y nuestras limitaciones, ¿no? Por diferentes circunstancias, de repente fines económicos, ellos tratan de generar una ganancia secundaria, importando poco lo que pueda pasar con el paciente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, muchas personas, yo creo que hasta minimizan lo que es el tema del cuidado del pie diabético. No le dan importancia. Exacto, ¿no? O sea, no se le da la importancia. Y recién ahora que ha saltado esta noticia de Víctor J. Pen, es como que la gente, ¿no? Ahí toma un poquito de alarma y dice, ¿cómo puede pasar esto? Claro, cuando una persona pierde una extremidad, el porcentaje de sobrevivencia o de amputación de la otra pierna incluso va a los dos años, cinco años. En el caso del cantante ha sido el intervalo mucho menor. Entiendo que también tiene un problema renal. Entonces, si el paciente es diabético, es hipertenso y de repente tiene un problema renal, pues es una combinación que directamente puede en riesgo subir la vida del paciente. Cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo debido a la diabetes. Y realmente son cifras que nosotros desconocemos, ¿no? Que pensamos de que es algo muy difícil, algo muy complejo que puedan llegar y vemos de que todo lo contrario. O sea, nos está dando una cifra que realmente es alarmante. Y cada 1.2 segundos se genera una lesión ulcerativa en un paciente con diabetes. O sea, son estándares mundiales en donde si el paciente tiene conocimiento, como usted muy bien dijo, es disciplinado, tiene educación con respecto a sus controles de glucosa y de su pie, pues podemos disminuir la incidencia de una amputación en un 50 a 75% de los casos. Entonces, el capitán del equipo es el paciente con los otros de la mano, ¿no? Con sus médicos. Definitivamente, ¿no? Porque el paciente es el que va a ir notando quizás qué cosa puede haber aparecido, hacer los controles, no confiarse, que también es muy importante eso, ¿no? Que algunos dicen, no, está todo bien y a la larga se va agravando la situación. También he visto ahora que promocionan en la televisión ciertas cremas para pie diabético. ¿Es cierto que se vienen a usar unas cremas especiales? ¿Qué cremas que no por la hidratación? He escuchado cada cosa, he visto cada cosa, engüentos, estar otra vez por el centro de Lima y vi de verdad de todo, desde plantas, desde maquillaje, de todo para el pie. Entonces, el pie, en primer lugar, no alcohol, no yodo, no oxigenada. Es importante la hidratación de los pies todos los días para evitar la resequedad, excepto entre los dedos. Doctora, ¿qué crema uso? Una crema hidratante no tiene que ser una crema carísima ni nada de ello. La única función es la hidratación de la piel, ¿no? Y es importante que el paciente tenga conocimiento de eso. ¿Cómo se va a ayudar el paciente si el paciente no sabe cómo debe de cuidarse? Entonces, nosotros los profesionales de salud siempre debemos brindar esa información. Cuando un paciente se amputa, la historia es muy triste. Se amputa realmente una familia, ¿no? Son padres, madres, hermanos, que inicialmente el paciente cuando tiene una amputación viene acompañado de un familiar. Y tristemente el familiar se cansa. Ya la tercera, cuarta cita, doctora, sabe que me es difícil porque nadie, no tengo quien me traiga. Y el sistema de salud de nuestro país, pues, tiene sus debilidades y un taxi que vea un minusválido o con silla de ruedas, pues, dejo de ayudarlo o no lo apoya, ¿no? Entonces, son varias aristas que tenemos que reforzar y que en nuestro país tenemos que cambiar, ¿no? O sea, la educación, el sistema de salud no debería de ser recuperativo, debería de ser preventivo. Son los estándares mundiales, ¿no? Exacto. Y programas como el suyo, pues, permiten que los radioescuchas, los radio televidentes puedan estar en contacto, ¿no? Sí, definitivamente, inculcar esto de la prevención, ¿no? Es muy importante. No esperar que salgan las erillitas, no esperar que quizás ya esté el cuadro mucho más complejo, que se tenga que apuntar el pie, la pierna, ¿no? O ambas piernas, sino que actuar. Y actuar siempre en la mano de un profesional debidamente capacitado, ¿no? A veces uno dice, sí, yo voy, en cualquier lado, como usted bien dice, consultar, ¿no? Porque por más de que uno pueda ver una crema que le prometan que va a curarlo de la noche a la mañana, ir con el profesional debidamente capacitado para hacer la consulta, si es que le va a ayudar en su caso o no, ¿no? Definitivamente. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que podría dar todos nuestros radio oyentes? Es un colorario de oro que el paciente con diabetes, digo una vez más, no debe caminar descalzo, ¿no? O sea, no debe caminar descalzo, siempre debe tener corte de uñas rectas, hidratarse los pies diariamente, evaluación diaria del paciente y así no tuviera ningún tipo de lesión, pues cada tres meses. Y a la mínima lesión que tenga un callo, por favor, no es un simple callo. Analógicamente es lo que podría ser el cáncer, ¿no? Una lesión premaligna que puede ir un cáncer, igual el callo puede ir la amputación en los pacientes con diabetes. Cualquier señal, acudir a los profesionales de salud para poder ayudarlos. Definitivamente. ¿Y a usted dónde pueden ubicar la doctora para cualquier consulta? Claro que sí. En SalvaPiet es un instituto de investigación y salvataja del Pidebético Perú. Pueden encontrar por mis redes sociales para que puedan concertar la cita adecuada. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bien, amigos, también no se olviden de Purinor, que es el suplemento dietético que protege tu salud.